¡Arriba Bustamante! 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 ¡¿Quién se gritó?! ¡Arriba Bustamante! 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 Y transformó su sonrisa, tan lejos hoy por una muera. Si no miras en tu camino, a un hombre que va llorando, ni vendría a diario en mis besos, su nombre hoy no es cierto. Por serias, tiempos tristes, que ha herido su corazón. Es que fue de pelo blanco, su mirada es puro amor. Ese señor de las canas, en las buenas y en las malas, siempre supo. Fue pobre ya por su infancia, tuvo un poco de ignorancia, pero la logró vencer. Si no miras en tu camino, a un hombre que va llorando, ni vendría a diario en mis besos, su nombre hoy cruciando. A la torre de mil veredas, de pueblos y calles viejas, Donde quedaron sus años, donde acabaron sus penas. Yo soy el muchacho alegre, Y me amanezco cantando con mi botella de vino. Y mis amigos, tomando. Si quieren saber quién sos. De nada, muy bien, Me engañe a estar en una prueba, Cúbrenos, un conkión. con esta vara con nueva y hasta en las piedras del campo giran en contra de mí solo la calma en que duermo me contanece no tengo padre y madre y quien sea padre de mí solo la joven creador se comparece ay de mí tengo mi mar de caballos para la revolución uno se llama el coerro otro se llama el coerro yo por el aire despido ores de un campo verde así se acaban cantando versos de mucha yo alegre gracias 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 Andando a Roma y de él Oclaro siento Mientras yo no me tomas De sentimiento Toda la noche ando a ver Llorando amores En mi cama yo frío Corrías con nales Cuando amalando y venen A mis personas En mi cama yo frío Corrías con nales En los palomas bailan Por ese viento Llévale en mí de color Voy a estar contento Canta, baila, baila Que no me puedo Que sus caricias dolces Reviven mi alma Canta, baila, baila, baila Canta, baila, baila Canta, baila, baila El rey nos está pidiendo Cuatro mitas también Y nos está pidiendo Nos está pidiendo por ahí una canción que se llama Mi querido Diego Cartas marcadas Y... Oh ¿Qué frío? Ok El saludo para el señor Luis Luzman Estamos realizando la canción de El Diablo en una botella Cubra esta regulación, vamos a ver La amigaza de hoy en esa bonita canción Que estamos realizando El Diablo en una botella, una vez comencemos Bien, vamos con Un buen palco Ok, así es Gracias Porque se siente reto la madre Cuando nos echa el tercer El duro Tomando bien Haciendo las penas Y las brindesas Haciendo el amor Quiero seguirnos Haciendo botellas A darme luz a mi corazón En cada lluvia siento la muerte Que ya me llevo para el panteón Y la de rapa me ríe a beberla Cuando le empurra el merced al ló En las cantinas me da la vida Y las cantinas un resbaló Hay tempos, quizás están las calles Que hasta no es en tu callejón Mientras te voy para el otro lado Hacia la racha un lazo y salé Mientras, con ellas no me abandoné Que ya muy poco te sudaré Deja la cruda Haciendo la muerte Que ya me pido para el campeón Que ahora no me río de verla Cuando me pudo al vencer El amor Vamos con esta bonita canción Ahí para todos ustedes Esperando que estén disfrutando Esto que se llama ¡Ándale! Y dice así ¡Ándale! ¿Qué dirán los de tu casa Cuando me mire tomando Pensarán Que es por tu casa Que hoy me vi Fue borrachando ¡Ándale! ¡Ándale! Eras y pruebas Como solitas Esas borracheras ¡Ándale! Eras tan fuerte Deja tus padres Quedarte cuidando ¡Ándale! Cada vez que me comentas siempre que Vuelves como tú les temré Como las vueltas les temré Estoy un instante de poder Pero si vienes tengo dicha Tengo en la ladera, lléndole Pero si vienes tengo dicha Tengo en la ladera, lléndole Pero si vienes tengo dicha Tengo en la ladera, lléndole Pero si vienes tengo dicha Tengo en la ladera, lléndole Pero si vienes tengo solitas Y ses borracheras Y andale Pero si vienes tengo dicha Tengo en la ladera, lléndole Y en la ladera, lléndole Y en la ladera, lléndole Así se cansó y se cansó de rogarle Y dara Vámonos Dice Así Y ese grito Me cansé De rogarle Me cansé Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no te hizo escuchar Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Dice allá del olvido Parecía que listo Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Y ese grito De las patas Me cansé De rogarle Pon el viento en mis ojos Alcé mi copa Alcé mi copa Y vine por ella No podía despreciar Era el último brindis Era el último brindis De un cuello Por una regla Los mariachis Los mariachis Los mariachis callaron Que ella no se Perdieron Que ella no se Su amor Gracias Muchas gracias Vamos con otra bonita canción Ahí para todos ustedes Por presumir A mis amigos les conté En el amor En el amor Fui dejándole Fui dejándole quererte Que te aborrezco Desde el día Desde el día de tu traición Desde el día de tu traición Y que hay momentos Que he deseado Hasta tu muerte Dice Acá entre dos Quiero que sepas la verdad No ha dejado de adorar Ayer en mi vida Se resulta dar Me han dado ganas De vivir En el amor En el amor En el amor Que el amor En el amor En el amor En el amor ¡Suscríbete! Acá entre nos Siempre me voy A recordar Y hoy que a mi lado Ya no estás No queda más que confesar No se oye 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 por la herida. ¿Qué se sentió? Acá entrenó. Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ay, en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salí Acá entre nos Siempre te voy a desculpar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que estoy oriando Porque respiro por la herida O sea, esa canción me dice Color moro y muy bonito Del estado de Arizona Trajeron a aquel potrillo Apenas tenía tres años Comenzaron a correr Aquel era su destino El Santiago Capaz te aló Ganó su primer carrera Ahora llegó a muy bonita La trajeron de Chihuahua Le apostaron mucha nana Le llamaban la burrita Los dueños de la burrita Creyeron que iba a ser honró Que el moro no les ganaba Pero para su sorpresa Cuando se abrieron las puertas El moro casi volaba De Santa María del oro Le dieron la rielera La mejor yegua del pueblo Por retas y vacas Los de la yegua apostaron Como perdieron dinero Y apuesten al moro Con Pamela de Estrada Y con esto Vamos hasta Trata y hoy llega ¡Uh! ¡Aquí que está abierto! ¡Un saludo! ¡Oye, por qué no se traten! Ahí se piensa ahora la historia También ganó al aguacero Del estado de Chihuahua Por un descuido, señores En la ciudad de Durango Perdieron con el pirata El moro pidió revancha No más para demostrarles Que nadie a quien le ganara Y en la segunda carrera Y en la segunda carrera Sin muchas dificultades Dejaba atrás al pirata El moro sigue corriendo Acumulando carreras Para quitarle la historia Y en la ciudad de Durango Corrió con el millón Corrió por el cilento Que nadie a la coronar Y en la segunda carrera Quiero mandarle un cerrado Adonso de los budieres El cuidador del caballo El amor de gente que muere Todavía sigue la banda Traiga en el próximo salio Felicidades Bonita es la mañana Hoy vengo a salvarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitar El cuidador del caballo El cuidador del caballo Nación, todas las flores Y en la vida del bautizo Canta hoy en voz Mi Señor Juevas y reyes y flores Este día voy a doy mal Hoy con ser Día de los padres Les pedimos A faltar Esto fue Mariachi Mis ciudades Gracias Muchas gracias Que de ser con nuestra amiga Se quedan con los problemas Gracias Muchas gracias 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 ¡Oh!